Nosotros como Ministerio de Obras Públicas estuvimos todos los días trabajando, haciendo distintas tareas para mitigar en este caso los efectos negativos, es decir, un paliativo, no es una solución definitiva. La solución definitiva, lo hemos dicho más de una vez, es el acueducto que ya se firmó el decreto por parte de la Gobernadora, que es el acueducto entre el río Grande, en la curva conocida como Chacra Velasque, y la Laguna Seca. ¿Es un trabajo que realizan todos los días? ¿No se detiene? No se detiene, estamos todos los días trabajando ahí, ya tenemos, por eso estamos por el tercer pozo de una empresa que está haciendo un trabajo importante, tenemos dos pozos más, pero todavía no están en funcionamiento porque estamos esperando la llegada de las bombas que son especiales, no son bombas comunes, producen gran cantidad de caudal de agua. Entonces, es una superficie súper extensa, ¿no?, la que estamos hablando, pero de a poco se puede pensar que no se va a llegar a la instancia de lo que ocurrió en febrero, ¿no? La naturaleza nunca hay que desafiarla. Nosotros pensamos que el sistema lagunar es muy grande, son aproximadamente seis lagunas que constituyen el sistema lagunar, el problema es muy grave, digamos, nosotros estamos trabajando sobre una laguna, que es la más grande, que tiene aproximadamente 400 hectáreas. Hay que verlo desde el punto de vista de un complejo de lagunas que afectan a la ciudad, y hay que buscar una solución, digamos, más a largo plazo, pero una solución definitiva. Es decir, lo que hacemos nosotros es mitigar, es decir, es un paliativo lo que estamos haciendo ahora, con el tema de los pozos de agua. Esa es la... que probablemente si hay un temporal fuerte, igual se va a levantar este polvillo, pero va a ser mucho menos de lo que realmente fue en el mes de febrero. Gracias.